Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de este día. Continuamos con nuestra segunda semana de trabajo. Buenas noches, dice Darío. ¿Ya listos? Quiero ver, hay alrededor de 15 participantes conectados. Este grupo es casi de 30, ¿verdad? Creo que ya en unos minutitos tenemos las 9 y 1. En unos minutitos se van a ir agregando. Y vamos a iniciar con la plataforma, ¿verdad? Con el tema que, perdón, de estudio que tenemos este día, que es los nombres a las celdas y a los rangos de celdas, ¿verdad? Tenemos un laboratorio también que vamos a practicar este día, así es que tenemos algo de trabajo. Vamos a comenzar con esta descripción. Luego vamos a ir haciendo algunos ejemplos. Yo ya tengo por aquí la plantilla de trabajo de este día que van a descargar ustedes, solo que ya la tengo con algunos datos, bueno, casi elaborada. Se los voy a ir eliminando y para que los podamos ir haciendo estos diferentes ejercicios. Muy bien. Más adelante voy a eliminar todo eso porque es lo que voy a utilizar para trabajar. Bueno, comenzamos, ya hay 16 conectados. Creo que en unos minutos se van a ir agregando los demás, pero el tema de ahora es bastante importante, bastante interesante y tenemos que ir haciendo los ejercicios un poco despacio para que vayamos entendiéndolo, ¿verdad? Si tienen dudas, preguntas, háganlas y en su momento pues así hacemos, ¿verdad? Esa práctica o vemos si la duda que usted tiene es aplicada al ejercicio o no, ¿verdad? Dice que el objetivo de este día es dar a conocer a los participantes la herramienta administrador de nombres para asignar y operar un conjunto de datos adicionalmente introducidos o introducir a la hoja de cálculo. La definición de nombres a las celdas y a los rangos. Veamos el ejemplo que él hace aquí. Ha seleccionado la columna B, la fila 1 y 2. ¿Qué es lo que él está haciendo con este rango? Lo ha asignado como un rango, mi rango lo ha llamado y lo que hace es llamar a la función suma para que ella sume estos datos que él tiene en el rango que en este caso pues es la columna B1 y C1. Dice que hasta ahora he utilizado el estilo de referencia para referirme tanto a una celda como a un rango, pero también existe la posibilidad de crear un nombre descriptivo que lo represente de manera adecuada. Ahora, como el ejemplo final dice utilizaré el nombre que acabamos de crear dentro de una fórmula para que observes cómo Excel interpreta correctamente el nuevo nombre del rango y que observemos en la barra de fórmulas. Sin pasar a lo demás, voy a ir a hacer este ejercicio para que de a poquito vayamos comprendiendo, ¿verdad? Esta es la plantilla que van a descargar. Ya la voy a vaciar de todos esos datos para que lo vayamos haciendo. Y he agregado la hoja 2 para ir haciendo esos otros ejercicios que si bien no los muestra en el video, ahí están en la información referente a este tema, ¿verdad? Voy a hacer lo mismo que él nos muestra ahí para que lo vayan, como les digo, entendiendo. Él ha seleccionado, bueno, y ya tiene ese nombre. Entonces, lo voy a hacer en una columna D, en otra columna diferente. Yo voy a agregar toda esa selección. Lo podemos hacer desde el administrador de nombres o asignar nombres. ¿Cómo le voy a llamar a este rango? Le voy a llamar columna, como él ya lo tiene como mi rango, yo ya no lo puedo llamar así. Columna guión E. No podemos utilizar espacios. Si quiere ahí, ¿verdad? Hacer un corte entre dos palabras o algo, tiene que utilizar un punto o un guión, pero no pueden quedar espacios. El rango de las celdas que quiere agregar ya están seleccionadas, agregadas aquí a donde dice se refiere, porque yo las seleccioné. Si no las selecciona y se viene de una vez a asignar el nombre, entonces hace esto. En este caso no estuvieran, ¿verdad? O las puedo cambiar. Ya no lo quiero. Ah, pero ya le puse el nombre de la E, ¿verdad? Pero supongamos que no las quiero en la E, entonces vengo a seleccionar la F. Pero la voy a dejar en la E, porque ya le puse ese nombre y así pues identifico que ahí tengo el nombre al rango. Una vez seleccionadas, hacemos clic en aceptar y no hace nada porque no tenemos para comenzar ni datos y para continuar pues tenemos que hacerlo a través de una función, ¿verdad? Voy a agregar datos. No recuerdo hasta dónde seleccioné. Voy a dejarlo hasta ahí. ¿Qué voy a hacer ahora? Llamar a la función suma. Puede llamar a cualquier función. Se comienza con la suma porque es como más fácil de entender. De manera, como lo hacemos siempre, cuando vamos a hacer una suma, lo que hacemos es seleccionar y agregar todas estas celdas de la columna E aquí adentro del paréntesis para que se ejecute la suma. Cuando ya tiene todos estos datos asignados a un rango, lo que hace es llamar a ese rango, ¿verdad? En ese caso yo le puse como columna E. La comienza a escribir y le va a aparecer ahí en el listado de fórmulas. Le hace doble clic, le agrega al paréntesis, lo cierra y presiona la tecla Enter. Todavía me quedaba una fila. Cuando yo ponga datos dentro de estas celdas que están en lo que es el rango, que llamé como columna E, se van a venir a sumar. ¿Por qué se van a sumar? Porque lo que yo he asignado aquí es la función suma. Si quiero que se asigne otra cosa, entonces tengo que cambiar, ¿verdad? La función suma. Se lo voy a hacer ahora con la función promedio para que veamos que también lo podemos hacer con otras funciones. De nuevo llamo al rango, columna E, lo agrego y cierro paréntesis. Dice que el promedio de estos datos numéricos es 14.50. ¿Qué sucede si yo cambio estos datos? También va a cambiar ese promedio, ¿verdad? Se va a ir actualizando a medida que yo voy agregando datos. De igual, ¿verdad? La función que tengamos ahí, sea suma, sea cual sea, se va a ir actualizando. ¿Qué sucede si yo elimino estos datos? Le va a aparecer aquí, este es como un mensaje de error. Pero como de error, haciendo referencia a que no tengo datos, ¿verdad? Entonces le podemos dar omitir ahí para que se quite este ícono y lo dejamos así. Y cuando nosotros comencemos de nuevo, ya va a ir él. Haciendo la última operación que hemos establecido. ¿Estamos claros hasta ahorita? Hemos entendido este ejercicio con el que he comenzado antes de ver el video y de que pasemos a lo otro. Dice, sí, Francisco y Darío. Bueno, los demás, pues espero que también nos vaya quedando claro eso para que podamos ir, pues, viendo la demás información, ¿verdad? Ahora, comencé con este ejemplo que él hace. Hola, perdón, no le entendí. Creo que decía que sí estaba claro, ¿verdad? Muy bien. Aquí tiene ya él otros ejemplos, miren, en donde lo que le ha asignado es el nombre. El nombre, en este caso, como de ese vendedor, digamos, lo ha llamado Carlos, en el cual los datos que corresponden a la fila donde él se encuentra, los ha sumado posteriormente, llamando, ¿verdad? A ese rango de celdas. Voy a hacer este ejemplo ahora, que es casi similar a lo que yo he venido haciendo, ¿verdad? Lo voy a hacer por aquí, digamos, aquí tengo el nombre de Carlos. Aquí tengo el nombre de Sebastián. Los ejemplos voy a hacer. Y estas son las columnas, digamos, de ventas de él. Lo voy a poner así, enero. La siguiente va a ser la de febrero. Y la siguiente va a ser la de marzo. Y aquí está el total. Entonces, yo lo que voy a hacer es hacer, asignar el dato, la referencia de estas tres columnas a Carlos, para que cuando yo tenga aquí los totales de subventas de cada mes, yo pueda sacar o un promedio o una suma o el dato que yo quiera realizar. Lo voy a hacer aquí porque aquí es donde voy a sacar el dato. Aquí está. Ahí me aparece predeterminado el nombre total, pero lo voy a borrar porque este rango lo quiero llamar con el nombre de Carlos. Ahora, la celda a la que me está haciendo la referencia no es correcta, porque yo quiero que la referencia sean estos tres meses. Los agrego. Y ahora le hago clic en aceptar. Ahora, yo ya puedo aplicar la función. Igual suma. Si aquí se la muestra ya, usted le hace doble clic. Y ahora voy a llamar al rango de esas celdas, que no tienen ningún valor hasta el momento. Ahí está. Carlos. Le muestra las celdas en las cuales se llaman con ese rango, ¿verdad? No tengo ningún valor, pero posteriormente entonces me dicen que él vendió 400 dólares en el mes de enero. 500 en el mes de febrero y 600 en el mes de marzo. Entonces, con la función suma, yo ya tengo el total de las ventas de este señor referente a estos tres meses que fueron los que agregué. Al hacerle clic al final de la fórmula, en la barra de fórmulas, ahí va a ver el rango de selección de las celdas que usted agregó en ese rango, ¿verdad? Lo voy a dejar hasta aquí. Vamos a continuar viendo la demás información y viendo el video para que hagamos la siguiente práctica. Esto que yo acabo de hacer es esto mismo, ¿ves? Aquí le ha llamado enero. Aquí le ha llamado enero y febrero. Aquí tiene él dos rangos de celda, dos rangos diferentes. Los ha separado por comas y aquí va a sacar el total de eso. Y aquí viene lo que nos va a mostrar él en el video. La creación de una constante en donde ya no es un rango de celdas con nombre, sino que ya es un rango de celdas con nombre y se le asigna un valor. Y ese valor, en el caso de ese ejemplo que vamos a hacer, porque esa es la plantilla de trabajo, es al descuento del seguro social, al descuento de la renta y al descuento de la AFP. Dice que las constantes son valores que sirven para definir cantidades. En este caso, cantidades que no cambian con frecuencia. En este caso, nosotros sabemos que el descuento del seguro de todos los meses no cambia, ¿verdad? Ya es fijo de ley en nuestro país ese descuento del seguro, ya es fijo el descuento de la renta, ¿verdad? En el caso de los que trabajan con prestación de servicios, ya es fijo el descuento del AFP dependiendo a cuál se cotiza, ¿verdad? Así es el descuento. Y estos datos no cambian de la noche a la mañana. Por eso dice que las constantes son valores que sirven para definir cantidades que no cambian con frecuencia para que no las tenga que estar cambiando, ¿verdad? El usuario que ya tiene sus constantes elaboradas. Y podemos crearlo, dice, perdón, colocando el nombre y en se refiere a, ahí le vamos a asignar el valor. En este caso, la constante que vamos a crear se refieren a esos datos de descuento que le mencionaba, pero no hacen referencia a ninguna celda. Por lo tanto, los puede aplicar en cualquier lugar de esa hoja de cálculo, siempre y cuando la llame. Vamos a ver el video. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con el administrador de nombres, así como también con el uso de las constantes. En este video vamos a aprender a trabajar con el cuadro de nombres, el administrador de nombres en Excel y la creación de constantes para poder utilizar estos tres elementos en operaciones matemáticas o en operaciones de cualquier índole en Excel. Primero que todo, mencionarles que el cuadro de nombres se encuentra aquí en la esquina superior izquierda. Por ejemplo, tenemos, si le damos clic aquí en la celda B4, podemos observar que aquí en el cuadro de nombres nos aparece B4. Es el nombre de la celda o más bien la ubicación. Si nosotros hacemos la selección de un rango, también se va a nombrar el B4 porque es la primera celda que se estaría seleccionando en nuestro rango. Para poder utilizar los nombres, también podemos irnos a la pestaña fórmulas. Aquí en el grupo de trabajo, nombres definidos, tenemos este que se llama administrador de nombres. Si le damos clic, nos aparece esta ventana. Por aquí ya tenía yo un nombre o un rango ya nombrado, que también podemos eliminar, modificar o incluso podemos grabar uno nuevo. Primero que todo, vamos a eliminar este para poder volver a grabarlo. Lo podemos hacer directamente desde el administrador de nombres o desde la hoja de cálculo de Excel. Vamos a cerrar por el momento este administrador de nombres y lo vamos a hacer directamente al cuadro de nombres. Para ello, vamos a seleccionar el rango que queremos nombrar. En todo caso, quiero nombrar a los empleados. Empleados del 1 al 7. Luego de seleccionarlos, me voy a dirigir al cuadro de nombres y aquí le voy a colocar el nombre. Empleados. Después de colocarle el nombre, tenemos que darle Enter. Como pudimos observar, el cuadro de nombres hace una pequeña pausa intermitente. Y eso quiere decir que estamos grabando el nombre de ese rango. Podemos ir a comprobar que el nombre ya está grabado aquí en el administrador de nombres. Repitiendo la ruta, fórmulas, grupo de trabajo, nombres definidos. Le damos clic en administrador de nombres y aquí tenemos ya el rango que hemos seleccionado con su respectivo nombre. Vamos a grabar otro más desde aquí del administrador de nombres. Vamos a darle clic aquí en nuevo. Se nos abre esta ventana de diálogo. Aquí vamos a estar colocando el nombre. En todo caso, yo le voy a colocar aquí el nombre de sueldo base. Cabe aclarar que en el nombre de rangos no podemos dejar espacios, ya que estos espacios nos van a crear ciertos conflictos. Si le damos a aceptar, por ejemplo, nos va a dar un error. Entonces, para poder simular el espacio, tenemos que colocar un guión bajo o también un guión medio. O simplemente no colocar espacios y dejar las palabras unidas. Vamos a colocar entonces sueldo base. Aquí nos aparece un ámbito, libro, referencias. En este caso lo vamos a dejar como libro, sin ningún comentario. Y se refiere a... Aquí podemos observar que hay una referencia que está desde B5 hasta B11. Ya que teníamos seleccionado estas celdas cuando empezábamos a trabajar con un nuevo nombre. Pero para poder cambiarla, basta con borrar esta parte. Darle clic y mantener el cursor aquí en la casilla donde dice se refiere a... Nos vamos a ir al área donde queremos nosotros seleccionar para grabar ese nombre. En todo caso, lo vamos a hacer aquí en los sueldos base. Y listo. Ahora le vamos a dar a aceptar. Y automáticamente ya vamos a tener todas las celdas que seleccionamos con un nombre sueldo base. ¿Para qué nos va a servir este nombre sueldo base? Cerremos el administrador de nombres y vámonos aquí abajo. Nos ubicamos en el total. Aquí podemos nosotros ubicar una función. Por ejemplo, una suma. Y colocar nuestro nombre de rango. Aquí ya nos aparece sueldo base. Le damos doble clic. Cerramos paréntesis y le damos enter. Eso hace que automáticamente se sumen todos los valores que hemos seleccionado y que hemos nombrado como sueldo base. A esto le llamamos entonces. Grabar esos nombres. Por ejemplo, una suma. Y colocar nuestro nombre de rango. Aquí ya nos aparece sueldo base. Le damos doble clic. Este administrador de nombres. Y lo vamos a hacer directamente al cuadro de nombres. Para ello, vamos a seleccionar el rango que queremos nombrar. En todo caso, quiero nombrar a los empleados. Empleados del 1 al 7. Luego de seleccionarlos, me voy a dirigir al cuadro de nombres. Y aquí le voy a colocar el nombre. Empleados. Después de colocarle el nombre, tenemos que darle enter. Como pudimos observar, el cuadro de nombres hace una pequeña pausa intermitente. Y eso quiere decir que estamos grabando el nombre de ese rango. Podemos ir a comprobar que el nombre ya está grabado aquí en el administrador de nombres. Repitiendo la ruta. Fórmulas, grupo de trabajo, nombres definidos. Aquí hay un 11. Ya que teníamos seleccionado estas celdas cuando empezábamos a trabajar con un nuevo nombre. Pero para poder cambiarla, basta con borrar esta parte. Darle clic y mantener el cursor aquí en la casilla donde dice Cerrate. Cerremos. Le damos clic en nosotros como libro. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con el administrador de nombres. Así como también con el... ¿Verdad que ya casi lo habíamos terminado? No sé si todos lo alcanzaron a ver. Ya estaba terminando los ejercicios. ¿Hola? Sí, ahí vamos a la parte donde nos había agregado la de sueldo base. ¿Sueldo base? Ah, bueno. Bueno, entonces hasta ahí lo vamos a dejar. Nos vamos entonces a la hoja de trabajo. Este es el cuadro de los nombres. Miren, ya están aquí al igual que cuando usted lo descargue, lo que voy a hacer es ir a eliminar. Miren, los cuadros de nombre y la constante se guardan en el ámbito en el libro. No puede tener en un libro de trabajo dos cuadros de nombre o constantes con el mismo nombre. No importa si están en hojas diferentes porque el ejemplo yo tengo en la hoja 1 hice la de Carlos, hice la de columna E y aquí se las muestra todas. Miren, entonces no puede, aunque usted las vaya haciendo en hojas diferentes, los ejemplos no se pueden llamar con el mismo nombre, ¿verdad? Y para poderlos practicar ahorita yo las voy a eliminar. Solo la de empleado voy a dejar porque con esa no hacemos nada, ¿verdad? Entonces aquí me va a ir eliminando la, bueno, la de columna no porque está en la otra. La del seguro son las que me interesan practicar. La de la renta. La del sueldo base también. Bien, esta es otra que yo puse. Seguro, mi rango. Esta es la del ejemplo. ¿Cuál? Empleados y la columna. Muy bien. Ahora lo voy a cerrar y aquí miren lo que sucedió con todos esos datos. Me aparece nombre, ¿verdad? Porque ya no hay, ya no tienen asignado un valor como el que tenía. Lo voy a eliminar. Esta es la de la suma, pero como se fue el nombre de este rango, entonces ya no se ha ejecutado la suma. Muy bien, comenzamos. Lo primero que voy a hacer es asignarle el nombre. Nos venimos a este cuadro de nombre de la pestaña fórmulas y aquí dice nuevo, ¿verdad? Es una nueva rango el que voy a nombrar. La voy a llamar como tal y como él le puso sueldo y un bajo base. Si usted no ha seleccionado nada cuando inicia este proceso, elimine lo que aquí le va a mostrar. Si usted lo seleccionó antes, entonces ahí déjelo porque la referencia que hacía agregado es correcta. En este caso yo no había seleccionado nada, por lo tanto lo voy a venir a hacer en este momento. Dice que es el cuadro de nombre, el cuadro de nombre es el nombre de la hoja y ahí me aparece con el signo de dólar. Se recuerda del tema de las referencias absolutas que con eso fijamos, ¿verdad? Así se lo va a mostrar él. Verificamos que está correcta, dice C5, C11, aceptar y aquí cerrar. Todas estas entonces no se llaman C5, C6, C7, se llaman sueldo base. ¿Qué es lo que él hace con ese rango de celdas? Venir a sacar lo que es la suma. Igual y aquí llama al rango de celdas. Como yo lo que he llamado es la función suma, al llamar al rango de celdas de sueldo base, lo que me hace es hacer la sumatoria de todos estos datos, ¿verdad? En este caso, lo que se ha hecho es asignar un nombre a ese rango de celdas. Cuando se llama constante, cuando a ese rango de, cuando usted no asigna rango de celdas, sino que lo que asigna es un valor a un nombre y la llama. Como por ejemplo, en estas tres, IS, Renta y AFP. No voy a hacer ninguna referencia a celdas. Lo que voy a hacer es asignarles un determinado valor por el cual voy a multiplicar estos sueldos, sueldos base. Voy a hacer el primero, que es el del seguro. No necesito estar adentro de ninguna celda para colocarlo. Aquí me voy a activar esa para que usted vea que en este caso de la creación de la constante, como lo que lleva es un valor, el procedimiento es el mismo, lo único que no hace referencia a ninguna celda. La voy a llamar con el nombre de IS, el ámbito es en el libro, puede ser aquí, en el cuadro de nombre me está mostrando aquí las hojas. Lo ideal es dejarla en el libro para que le funcione en todas las hojas que usted vaya agregando en ese libro de trabajo. No quiero referencia de ninguna celda, por lo tanto, lo elimino. Lo que quiero es referencia de un valor y en este caso el valor que necesito es el 3.5. Aceptar. Él se lo va a cambiar a esta forma para ordenárselo y cerrar. ¿Qué voy a hacer ahora? La multiplicación. Recordemos que para sacar el descuento del seguro de un sueldo base lo que necesitamos es hacer una multiplicación. Entonces, 1500 o C5 por, y ahí la llamo, IS. En este caso, la palabra IS tiene guardado un valor que es de 3.5. ¿Puedo hacer la serie de relleno? Sí. Venimos a comprobar que la referencia C11 se ha hecho relativa y que en el caso del IS, como no está asignado a ninguna celda, sino que está asignado a un valor, no hay problema en arrastrarla. ¿Comprendimos esto? Sí, pero una pregunta. En vez de agregarlo así manual de 3.5, ¿no podríamos asignar a la celda que ya tenemos aquí aparte en la J4? Sí, sí, pero entonces no lo está haciendo como una constancia constante, sino que lo que está haciendo es una referencia absoluta. Una referencia absoluta. Sí, entonces es válido, ¿verdad? Lo puede hacer, la puede dejar como una referencia. Se lo voy a mostrar en la de la AFP. Aquí lo voy a hacer y luego la voy a asignar como una constante para que hagamos las tres como constantes, que es el ejemplo que estamos haciendo. C5 por, agregamos J6. ¿Qué tengo que hacer? Para dejarla fija, agregar el signo de dólar al inicio de la columna y al inicio de la fila. El dato que le da es correcto, ¿verdad? 1500 por el 6.25 es 93.75 y al arrastrarla se va a mantener la C11 como relativa y la J6 como absoluta. Puede hacerlo también de esa manera, pero como en este caso lo que estamos practicando son los cuadros de nombre y las constantes, entonces lo vamos a asignar como constante. Ya como constante hay en tablas mucho más grandes, es mucho más sencillo de estar buscando la casilla que tenemos aparte. Imaginemos que tenemos una tabla de, bueno, varias hojas en el mismo libro y ya podríamos hacer referencia de una sola vez a Enis, por ejemplo, en la hoja número 5. Exacto. Sin necesidad de estar seleccionando la casilla. Ahí está la utilidad de las constantes que quedan guardadas en todo el libro. Mientras que la referencia a la celda absoluta queda únicamente en esa hoja donde la ha hecho. Ahí está, ¿verdad? Entonces, tienen diferente utilidad. Si usted solo lo va a trabajar aquí, pues es más fácil dejarla como la referencia de absoluta. Pero si usted lo va a trabajar en todo un libro, porque por decir, en la hoja 1 tiene la planilla del departamento, de allá de la sucursal norte, en la hoja 2 tiene la planilla de la sucursal sur, porque las trabajan diferentes, etc. Veas algo que se me ocurre en el momento, entonces lo que más le funciona es la constante para llamarla. Por lo mismo de que las constantes quedan asignadas en todo el libro de trabajo y no hace diferencia de hoja a hoja. Vamos entonces con la renta. Voy a dejar ahí esa celda activa, aunque recordemos que no hace referencia a ninguna celda. Renta. Elimino, ¿verdad? En este caso la referencia a la celda, porque no la estoy haciendo con referencia a la celda, sino que la estoy haciendo con referencia a un valor. Y el valor va a ser del 10%. Aceptar. Aquí él ya la modificó. Le hago clic en cerrar. Y ahora la vengo a... Ejecutar. C5 por... Y la comienzo a escribir. Y él me la muestra aquí. Donde está el listado de funciones que inician con esa letra, con esa palabra que yo vengo escribiendo. Él se la va a mostrar. Entonces usted le hace doble clic y presiona la tecla Enter. Dice que el 10% de 1.500 es 150. Aunque ya tengo la... Ah, pues no, le eliminé la referencia. Entonces la voy a hacer como... Como de nuevo administrador en el administrador de nombres. Miren, lo mismo podemos hacerla aquí en el administrador de nombres o en asignar nombre. Lo mismo. Ambos pasos los podemos hacer desde esos dos iconos. El nombre de esta es AFP. Siempre el ámbito es el libro. Borro la celda porque ahí le va a mostrar la celda activa. Y le asigno el porcentaje que me muestra el ejemplo. ¿Verdad? Esto creo que varía de acuerdo a las AFP que trabajan aquí en el país. 6.25. Y ahora la llamo C5 por la AFP. Una vez agregada. Aceptar. Y ahí tenemos el resultado. Que si solo puede hacer la multiplicación con esas constantes, no. Puede hacer más funciones. Lo que sucede es que para sacar esos resultados que la planilla, que este ejercicio me muestra, lo que necesito hacer es la multiplicación. Pero aquí las puedo llamar. Y lo que quiero es que se... Ah, pero entonces aquí no me funciona. Tengo que seleccionar el rango. No puedo llamar aquí a la función is para que me haga una suma. Porque is no es una referencia a celda, sino que es un valor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo que él hizo en este caso, que le asignó un nombre a ese rango de celdas. ¿Verdad? Entonces, lo puedo ahora seleccionar y asignar un nombre a ese rango. Se llama... Pero no pueden haber dos nombres iguales a pesar de que aquella es una constante. Quiero ver. Ya están las celdas aquí seleccionadas. Miren. Aceptar. Y me dice que el nombre ya existe. Entonces, le voy a poner aquí seguro. Y ahora sí, ya está. Entonces, ahora sí puedo llamarla para qué? Para hacer esa suma de valores de todos los que se encuentran ahí. Miren. De la misma manera que él asignó el sueldo base aquí. Esto siento que sí, no, no es tan necesario porque es mucho más fácil aquí utilizar en la pestaña inicio lo que es la autosuma, ¿verdad? Ahí está, miren. Asignarla, ¿verdad? Pero ahora si lo va a ejecutar de otra manera, pues podría ser, ¿verdad? Dígame, creo que alguien iba a opinar por ahí. Hola, yo le iba a hacer una pregunta en el del IS. No me siguen, pero verdad que puso 3.25 por ciento. Sí. Porque a mí no me aparece 48.75, sino que es 46.28. No sé qué he hecho mal. Que yo le puse 3.25. ¿Cuánto le puso usted? 3.25 también. Y aquí tiene 1.500. No, todos me cambian. Miren, se lo vemos. Ah, ¿estos valores le cambian? Lo del 3.25, esa columna. Esa columna. A ver, permítame. Ah, sí. Es que me cambian los del sueldo base. Es que yo los cambié, ¿sabes por qué? Me gusta cambiarlos después de haber hecho los ejercicios para mostrarles, así por ejemplo, que ya las funciones quedan asignadas a las celdas y que aunque no tengamos datos, ellas ya están ahí. Y que cuando nosotros comencemos de nuevo a introducir los datos, pues entonces se van a comenzar a generar cada uno de los resultados. Y en eso, pues ya no asigno los que tenía, sino que creo que ahí ya me quedan diferentes. Porque al final me gusta trabajar esto para mostrarles, pues, que los datos usted los puede cambiar y que las constantes y los rangos de celda ya están ahí asignados. Entonces, no tengo los mismos valores que se descargan originalmente. Siempre los paso modificando para que podamos ver esto de esta manera, así de práctica, en donde eliminamos los datos. Aquí no he hecho la suma. Y se cambian, ¿verdad? ¿Qué puede cambiar? El salario. ¿Qué es lo que no va a cambiar? El valor de la constante, que es 3.25. Porque el empleado uno, independientemente que ese mes gane mil o que el próximo mes gane 500, el descuento siempre va a ser igual, ¿verdad? Del 3.25. Ahora, lo que va a cambiar es el resultado dependiendo a cuánto se le asigne, ¿verdad? Por eso es que a lo mejor, pero media vez tenga el dato de 3.25 es correcto. Lo que sucede es que a mí siempre me gusta irlos cambiando para que veamos cómo se mueve esto, ¿verdad? En la manera de que nosotros vamos jugando con estos datos, los vamos cambiando, los vamos modificando. ¿Preguntas? ¿Lo hemos entendido bien? ¿O hay alguna duda? ¿Quieren que vuelva a ser uno de ellos? ¿O no sé? Ustedes me dicen, hay un laboratorio al final de esto, en los últimos cinco minutos lo vamos a ver, porque el día de mañana también tenemos otro laboratorio y así no nos queda por otro para el día de mañana. Tengo otra pregunta, ¿por qué si estamos usando, digamos, un solo, un solo número, ¿por qué no usamos lo de los signos de dólar como lo que vimos de absolutas y eso? Por lo que opinaba alguien más por ahí, no sé si lo logró escuchar, él me lo preguntaba que en este caso podía también convertir una referencia en absoluta y hacerlo de esa manera y lo hice con el 6.25, ¿verdad? Vine a convertirla en una referencia absoluta y la arrastré y así saqué ese ejemplo. Pero luego le vimos la utilidad de que en este caso las constantes usted las puede utilizar en todas las hojas de cálculo que agregue a este libro, mientras que la referencia absoluta usted no la puede llevar de una hoja a otra, o creo que sí se la puede llevar, pero en este caso si usted va a estar trabajando con esos datos, con esos valores, pues es mucho más fácil y más práctico y más seguro que usted llame a esa constante, a que usted lo esté trabajando con una... ¿Puede ser otro ejemplo, por favor? Sí, David, ahorita lo voy a hacer. Entonces es mucho más fácil, ¿verdad? Por ejemplo, agrego otra hoja, voy a agregar aquí el ejemplo, voy a poner sueldos, así, ¿verdad? Rápido. Aquí voy a poner, los voy a poner más reales, esos parecieran que eran de diputados. Lo voy a hacer, ¿verdad? Del sueldo del mínimo. Bueno, vamos a ver, aquí creo que hasta por aquí voy a aplicar todos los bordes para que nos cerremos ahí. Creo que hay otro comentario, dice, es mejor que nos ayude con otro ejemplo, por favor. Muy bien, Michelle, ahorita voy a hacer el otro ejemplo. Este es el sueldo. Espérenme, lo voy a hacer un poco más grande porque... Ahí. Yo creo que así hasta lo logramos ver mejor, ¿verdad? Aquí voy a colocar entonces el is. No voy a, en este caso me fui a otra hoja. Ya no voy a hacer las constancias porque ya están asignadas, a excepción de que quieren que la vuelva a hacer AFP. El total, digamos. Ahí lo tenemos, muy bien. Entonces, ahora que yo ya tengo la constante en la hoja de cuadro de nombre, yo ya no necesito venirla a hacer de nuevo. Solo selecciono B2 por el is. Mira. Ni siquiera tengo que estar viendo en cuál celda estaba. Que si lo hago como una referencia absoluta para la otra persona que estaba preguntando que por qué no lo fijaba con una referencia. Esta constante le va a servir en todas las hojas que usted tenga, agregue y que necesite aplicar ese dato. ¿Sí? Ven que fácil se trabaja con las constantes y ya las tiene elaboradas. Por y la llamo. Y no tengo problema de fijarla, de no fijarla, de si está en la columna cual, de si me he venido de la hoja tal. No. Ella va a funcionar. Y estamos en otra hoja, pero dentro del mismo libro de trabajo. Total. Esta es la sumatoria. A esta le voy a asignar ahora una constante. Vamos a ver. Fórmulas. Administrador de nombres. Nuevo. Así la voy a llamar. Total. Borro aquí porque no sé si es seguro ahí. Ah, pero no la puedo llamar total porque necesito que represente el nombre. Necesito que represente ese rango de celdas que incluyen de la CDE. Vamos a ver. CDE. 2. No es correcta. Dice CDE. 2. Quiero ver. Necesito que me sumen la C2 de la C, la D y la E. Bueno, me voy a, los voy a cerrar y en este caso es donde necesitamos, miren, asignarles un nombre para representarlos. Para que cuando yo diga Martín, ¿verdad? Me incluya sus descuentos. Nuevo. Carlos. Y ahora selecciono las celdas que incluyen en este caso esos descuentos. Aceptar. Cerrar. Igual. Menos. Carlos. Creo que hay un error aquí, quiero ver. Tengo tres valores. Ah, pues no, quiero, creo que aquí lo que me va a funcionar es una suma de los descuentos. Vamos a ver, igual, suma. Carlos. Ahí está. Entonces este sería el total de descuentos. Muy bien. Igual. Suma. Esta se llama. No he agregado, no he hecho la de Karina, ¿verdad? Solo me quedé con la de Carlos, entonces tengo que venir a agregar la constante. Nuevo. ¿Cómo se va a llamar esta? Karina. Abrimos el iniciador, agregamos las celdas que hacen referencia a los descuentos de ella. Cerrar. Y ahora. Igual. Suma. Doble clic y ahora vengo a llamarla. Ahora sí, ya está, miren. No lo había agregado, por eso no me aparecía. Y ahí está el total de descuento. En el caso de ellos dos, ¿verdad? Es que han sido los que agregué. En el caso de Carlos y Karina no son constantes, son rangos de celdas, miren. Ahí está. Ellos se llaman Carlos. Esta no se llama columna C, D y E. Se llama Karina. ¿Cómo estamos con este ejemplo? ¿Lo entendimos? ¿Qué es lo que me falta aquí para tener el total de esto? Venir a hacer la resta. Igual. 600. Menos. El total de los descuentos. Aquí no lo puedo arrastrar. Porque el dato que me va a dar es falso. Miren, es el mismo de Karina, porque no he hecho aún. Y aquí, como no hay con qué restar, se mantiene el valor del sueldo. 360, 450, porque aún no le ha asignado el descuento de la columna F. Este es un error de referencia. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos en los últimos 10 minutos de clase. No sé si con este otro ejemplo entendimos o lo vimos más complicado. A medida que vayamos avanzando, pues, verdad, a veces son un poco más complicados. Podemos comentarles que, de hecho, ahí en las constantes se pueden agregar fórmulas. Si ustedes se fijan en este ejemplo, lo único que hemos agregado son los valores que nosotros escribimos directamente. Pero se pueden agregar fórmulas, ¿verdad? Como les digo, ya es un nivel un poquito más avanzado, pero este tema es un poco de nivel avanzado, ¿verdad? Pero está aquí en este curso de nivel básico, entonces lo damos y tenemos que tratar de que se entienda, ¿verdad? De la manera más fácil y sencilla. Por eso no vamos a llegar al nivel de fórmulas, pero quiero que sepan que sí se utilizan las fórmulas, se pueden agregar fórmulas. En este caso, en donde ya se establece una condición, no se establece solo un valor, sino que en esa constante ya lleva, se deja una condición de acuerdo a la celda a la que va a ser referencia y se cumple con esa condición, pues, va a ser una acción y si no, va a realizar otra acción. ¿Preguntas, comentarios? Solo hemos utilizado la función casi solo suma. Quiero ver, aquí tengo estos ejemplos, pero también puedo, las podemos utilizar, ¿verdad? De otra manera, como por ejemplo, voy a mostrar, igual, quiero saber el valor máximo, esta es la función del valor máximo, y en este caso quiero el valor máximo de Carlos. En este caso, Carlos hace referencia únicamente a esas tres celdas, entonces lo que, lo que me va a mostrar es, igual, máximo, y ahora llamo al rango de celdas de Carlos. Este 60, ¿qué es lo que le indica? Que este es el descuento mayor, ¿verdad? En este caso, de ese salario. De estos tres, perdón, de estos tres descuentos, no son los salarios. Es de la columna C a la columna D y la columna E. ¿Qué sucede si yo le bajo el salario a Carlos? Le va a cambiar el descuento de esos tres, ¿verdad? Por lo tanto, el número que él me va a devolver ahora, ya no es el 60, porque el descuento mayor es 40. Llamemos a la función mínimo, llamamos de nuevo al rango de celdas de Carlos, y ahora le digo que me muestre el valor mínimo. Esto es para que ustedes vean de que en el caso de los rangos de celdas no solo se utilizan para sumar. Recuerden que ya en la introducción de funciones y fórmulas, lo más fácil es identificarnos con la suma, ¿verdad? Pero también hay otras, hay otras funciones, y en este caso de los rangos de celda podemos hacerlo de otras, de otras maneras, ¿verdad? Puede utilizarlo en los promedios, en ese cuadro de nombres, pues por la característica de esa planilla era por la multiplicar y la suma. Pero aquí le estoy mostrando dos ejemplos más, ¿verdad? En donde se tiene. Bueno, voy a cambiar a... Lo podemos también hacer para sacar promedios. Queremos sacar un promedio, ese es el valor mínimo. Quiero sacar un promedio de los descuentos que tiene. Voy a hacerlo con Karina. Aquí está. Cierro paréntesis y me va a dar el promedio de 16, 50 y 31, mire. 32 en cuenta es el promedio de los descuentos. Entonces también podemos utilizar, ¿verdad? La función promedio. No sé si nos ha quedado aquí todo esto muy bien claro o todavía tenemos dudas. Si usted tiene alguna duda todavía el día de mañana, ¿verdad? Que estamos fresquitos con el tema. Usted puede al inicio de la clase decirme, mire, me quedó esta duda. Esto yo lo hice y no me funcionó. Le digo al inicio de la clase porque también el día de mañana creo que trabajamos con fórmulas y vamos a estar con eso. Y no podemos, ¿verdad? A mediados de un tema regresar a otro. Entonces, por eso al inicio cuando yo le doy unos cinco minutos para que se conecten los demás, pues podemos hacer un repaso de unos diez minutos. Tomarnos el tiempo, como le digo, de unos diez, quince minutos para resolver, ¿verdad? Alguna duda, algún comentario que surja de este tema que, como le digo, tengo bien claro que no es muy fácil. Hasta que ustedes lo practiquen realmente van a terminar de entenderlo, ¿verdad? Vamos a ver el laboratorio referente a este tema para ir terminando porque nos quedan cuatro minutos de clase y por eso le digo que si usted tiene dudas o comentarios, pues el día de mañana también las podemos compartir y así las vamos resolviendo, ¿verdad? El día de mañana también tenemos laboratorio, así es que vamos a aprovechar de avanzar con este. La número uno dice que respondamos como verdadero o falso a la siguiente afirmación, que si la suma de enero y febrero se utiliza para sumar la cantidad de días que tiene cada mes. Conforme al ejemplo ahí que vimos, ¿cuál es la respuesta? Falso. Falso, ¿verdad? No es para sumar los días. Vayan anotando ahí, ¿verdad? Si no lo va a hacer ahorita, pues por lo menos tome nota para que ya mañana lo pueda hacer. Es falso porque se utiliza para sumar los valores que estén adentro de esas columnas que representan enero y febrero, ¿verdad? La número dos dice cuál de las siguientes rutas se utiliza para asignar una constante en Excel. La número uno dice la pestaña fórmula, grupo de trabajo, nombres definidos. La número dos, pestaña datos, grupo de trabajo, nombre administrador de nombres. Lo único que no es la pestaña datos, la pestaña fórmula, grupo de trabajo, nombres definidos, administrador de nombres. Yo aquí tengo dudas y digo que es la uno y la tres. Pero yo creo que para asignar el nombre va a ser la número uno, ¿verdad? Aunque realmente si hacemos el paso número tres al mismo cuadro vamos a dar, ¿verdad? Solo que en administrador de nombres tiene que hacerle clic en nuevo, mientras que en asignar nombre cae de una vez en el pequeño cuadrito. Sí, igual, yo así digo que puede ser la uno y la tres. Y aquí respondamos como verdadero o falso a la siguiente afirmación. Cuando asignamos una constante no debemos de dar espacio, ¿verdad? Eso es más que verdadero porque no podemos asignar espacios. Tenemos que cubrirlos ya sea con un yon o con un punto. Sí, eso es verdadero. Muy bien. Y la número cuatro dice el administrador de nombres nos permite asignar nombres a rangos, a rangos, celdas y constantes. Celdas y constantes, rangos y celdas es la uno, ¿verdad? Nos permite asignar a todos los rangos, a las celdas y a las constantes. El día de mañana terminamos la segunda semana ya de clase. Y entramos con lo que son las diferencias entre funciones y fórmulas, aunque ya las hemos venido practicando en estos últimos ejercicios. Por ejemplo, el ejercicio de ahora solo es de trabajar con los rangos y con las constantes, con las fórmulas. Ahí puede ver usted el ejemplo de cuál es la diferencia entre una fórmula y una función. La fórmula lleva los signos matemáticos que usted le agrega para que, dependiendo la acción que quiere que realice, ¿verdad? El asterisco se va a multiplicar, el signo más se va a sumar y la función usted le asigna la palabra. Las funciones ya están elaboradas por el programa. Las fórmulas nosotros las elaboramos, ¿verdad? Nosotros decimos que el dato lo tenemos en la B, 3, 4, 5 y 6 y que esa vamos a agregar. Está bonito también el tema de mañana. Hay una plantilla de trabajo bastante sencilla, pero yo le voy a traer otra con muchas más opciones de funciones básicas, porque para mí la verdadera utilidad del programa Excel, además de todas sus herramientas, ¿verdad? Así como el administrador de nombres, son las funciones y las fórmulas. Entonces aquí creo que solo nos muestra, si no me recuerdo, no he visto este ejercicio, pero la vez pasada lo hice y solo tenía dos, tres ejercicios. Entonces yo tengo uno ahí donde vamos a ir practicando otras fórmulas y funciones que son importantes de conocer. Agradecerles su tiempo, su conexión y su participación para el día de ahora, ¿verdad? Si no hay más, nos conectamos el día de mañana de nuevo para terminar con lo que son las clases ya de la segunda semana. Así es que desearles que tengan una feliz noche, que tengan un buen descanso y si Dios nos lo permite, nos conectamos el día de mañana. Dice Silvia de León, muchas gracias, feliz noche, feliz noche para todos. Buenas noches, Darío. Gracias.